Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Cruz Azul se robaría a delantero estrella de la Liga MX si fracasa su bombazo. Cruz Azul insiste en contratar a un delantero de jerarquía y en caso de que el fichaje de Rafael Santos Borré no se concrete, la máquina tendrá un plan B, el cual sería robarle a su referente al Club Santos Laguna. Actualmente están insistiendo por el fichaje de Rafael Santos Borré, por quien ya hicieron una oferta. Sin embargo, están a la espera de la respuesta del jugador. En caso de que no se dé el fichaje, la máquina activaría el plan B, el cual estaría en el Club Santos Laguna. La directiva de Cruz Azul está desesperada de un delantero que marque diferencia y aunque han buscado varias opciones, aún no tienen amarrado a nadie. Entre las opciones están el combinado Santos Borré-Tineno y la última opción que sería Harold Preciado. Cruz Azul buscaría a Harold Preciado en caso de que no se dé el fichaje de Santos Borré, de quien esperan una respuesta tras la oferta realizada. Harold Preciado es visto con buenos ojos por la directiva de Cruz Azul y por Joaquín Moreno. La máquina buscaría al futbolista colombiano en caso de que no se dé la llegada de Santos Borré. El jugador del Club Santos Laguna es un futbolista probado dentro de la Liga MX, por lo que sería una buena contratación para la máquina, quien busca un delantero que pueda marcar diferencia. El colombiano, quien llegó al fútbol mexicano en el 2022, está sumando su cuarto torneo con los guerreros, donde ha sido titular indiscutible y donde además, en este lapso de tiempo, suma 23 goles, por lo que sería garantía de gol para los celestes. Cabe destacar que de momento aún no hay una oferta formal, pues esta se daría a conocer en dado caso de que Santos Borré no quiera venir al fútbol mexicano. Por otro lado, Repeto habló de cómo fue vencer a Chivas. Se lo debíamos a la gente. Para Pablo, Repeto, el triunfo de Santos frente a Chivas es para saldar la deuda que tenían con los aficionados laguneros, pues en los juegos en el que habían dirigido como local, no habían podido obtener el triunfo, y esta noche con un TCM lleno pudieron ganarle al líder de la apertura 2023. Habíamos jugado tres partidos en casa de forma oficial, la liguilla con Monterrey, que habíamos empatado. Después nos habían tocado empatar con Atlas y luego perder con Querétaro, entonces estábamos en deuda con la gente. Entendemos que la localidad es fundamental, si quieres lograr cosas importantes, dijo. Hoy el equipo ganó, que es lo principal con un triunfo, que nos da confianza para lo que se viene, porque a través del juego pudimos lograr los tres puntos merecidos contra un equipo como es Chivas, que por algo está en el lugar que está. Sobre todas las cosas por la gente que vino, apoyó al equipo, y eso es importante para todos los que somos Santos, y ojalá podamos acercarnos a la gente, y todos juntos podamos lograr cosas importantes. Repeto, evitó hablar de Chivas y la polémica del penal marcado en contra de los guerreros, pues prefirió hablar de lo que sigue construyendo en el vestidor de Santos. Del rival no voy a hablar, si hablo del rival voy a decir muchas virtudes, hay muchas cosas que quedan en la interna, lo que decimos es que el equipo va creciendo, porque hay jugadores que se están poniendo en su mejor forma, se van generando vínculos, y eso es importante para generar un grupo solidario. Esperemos seguir porque hay mucho por recorrer, después ganar porque eso da confianza y a mirar lo que viene, externó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.